Pienso que un sueño para si yo no volviera más En que mi vida me lazaba en la cara y oraba Y de improvisado viento la pido me echó Y me echó volar En que mi vida me lazaba en la cara y oraba Y de ahí me echó volar Ni estaré en el sol Escuché con tu mano sin el amor de mi hermano Que me dejaban con la cara al sol Y de un malzame con la vida en el celo Y me echó la mano a veces y decir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ni duro' de pintamino Mi nismo, mí sí, no ent», de llami en elよう Ni duro' de pintamino Mi nismo, mí sí, no ent? Ni estoy en el sol Y me echó la groma con la espelda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!